Tras sumar su primera victoria en el torneo, en Córdoba, y ante verano, siempre sirve la gente de Boca, junto de Carlos Bianchi, ella habla con Mario en la previa, muy amistoso con el arretodo del partido, también con Roberto Cecini, y siempre saludable Rey. Saludemos, eh, eh, a ver, es el técnico más ganador, es siempre un referente para nosotros, para los más jóvenes, digamos, es la figura de un técnico tan ganador y tan capaz como es él. A ver, bueno, bueno, el técnico de Boca, ¿qué tal es su chiste? El entrenador de Rafael, ¿te vio un terrorista? ¿Lo te dijo algo de integración o no? No, me dejó algo, creo que era que era la persona de Boca, un cambio de Boca, un cambio de Boca. Me dice la victoria en el partido anterior, Bianchi, metemano, al equipo, cartelani, en lugar de Gago, ante Brau, el volante mal retrasado, izquierda de Carrizol por la derecha, fue en salida, pensaba mal allá, reemplazaba por él, iba a Lloria en Caleri, el chileno fue en salida, en su momento titular, no arrancaba bien, sin palo de Boca, por izquierda, decía, estaba fino, Carrizol para Zalate, centro al medio, Caleri anticipa, el exorbo y no puede, el superfante se va, desviado, y el chico de Boca no fue con él, bueno, Caleri la tiró afuera, le dice José María Castro al Virre, y ahora estaba, llegó su para Boca, los chistes juntaban, hizo Zalate que tiraba ese taco, y el tirario por derecha, la cosa estaba más complicada, la ganancia a mano, el lateral, cuando intentaba dársela, se fue en salida, y también decía, por ahí, por ahí, por ahí, sí, sí, porque Boca intentaba posibilidades, por el sector derecho de la defensa de Rafael, a los 14, por aquí, a Malcañar, y su centro, chica, te gana, pica suelo, donde manda la verdad, como la mera, y Anchi, a ver, sea, también el Virre, pero, su frenando, que por lo que podía marcar, a segunda ocasión, 15 minutos, pero Boca no podía abrir el marcador, Dani, el jugador que tenía futurísticamente el conjunto de Anchi, se juntaba, organizaba el juego, pero, ya va el último pase, y se sale, y se sale, y le invitaba a Anchi, por lo que se dice, el encudo de cruz, y lo nivel para Boca, lo 28, pero no lo escuchaba, el jugador, 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 aunque, pero esa zona no veía, era flojo, y, mientras tanto, veaba contra los defensores, y a esta falta, contra Anich, se fatigaba, Rex Urbois, y también se fatigaba, y Anchi, que no entendía, como había cometido, ese infracción del delantero, y Anchi, andaba partidos, en esa primera parte, la primera pasada, el ataque, y si le pateaba, ahí afuera, tiró, realmente malo, y miren, la reacción de Anchi, pero, que se lo enojadísimo, el rey, y se le dio a los suplentes, como dando cátedra, escúcheme, no hay carceles, es lo que me quería decir, Anchi, enojadísimo, con la decisión de ganar, de patear, cuando, la lateral tenía, se le dio a pase y acta, el centro, para los delanteros, que Anchi, enojadísimo, seguía, jugándole a los suplentes, lo que tendría que haber hecho, el externo, su afuera, intentaba, cuando lo graba, cruzando a mitad de cancha, con pelota odiada, lo detengo, porque ahora, desde lejos, pero, el supermercado se iba muy desviado, en los 35, y Anchi, que era de tiempo, y dio que la pelota, con la mano, y se la distancia, por eso, ojo, que se acomodó, y se le echaba, su pieza, y se volvió, en la barrera, y en el colatorio, el equipo de Rafael, la encontraba, en la ventaja, en la bojonera, Anchi, que arriesgo, en la cabeza, desgaba la pelota, y dejaba, sin chacestorio, para el margen, eso es imposible, no, no hay manera de volver, el güey, tiene que ser un rebote, que te lleve un poco más cerca, y a Juan le llevó, muy lejos, por más que, salió a esta, como decía, es imposible, me podría ver en ese pelota, muy frío, ya lo has jugado, para todos que ganan la pelota, se movió a la derecha, el tiro libre de Mauricio Gómez, agregó y colocó, los cinchas, el arquero que estuvo con la selección argentina, en el mundial, así, lo frente con Sensini, Anchi, se mueve la corbata, porque, se daba cuenta que, iba a ser una tarde complicada, el fiel de Boca, estaba a levantar al equipo, los pasadores, gritaban, cinchas, y le dices, junto de Anchi, en Boca, en el maldecentro, estaba en la cabeza, su chino, y, con los tiempos, suelde de manera espectacular, pero, pasaba el peligro, porque, se había recorrado la pelota, que no había encontrado, el trabarán, y caía, con la boca, y, mira, el chino Vitor, levantó, lo quitaron, es, penal, penal, vamos, no, se daba cuenta que no, que mal no, había cobrado simulación, pero, no, no, se había tirado, correctamente, se había tirado, su policía, con la cubatía, tomando amor en acción, por simulación, Rafael, aguantaba la venta, y, gracias, pero, tapaba el sorquero, parece una gran pego, con el listito, el líder que tiene, el chileo, te dice, ahora, también va a pasar por aquí, va a parecer muy joven, así que, por suerte, se le ve, la crema civil, le acaba superando, por un tanto, contra cero, le dio un enojadísimo, con las sanciones, la guerra vital, iba muy caliente, el complemento, arrancaba duro, machicarizó, Mauricio Gómez, el chino Víctor, también sufría, ¿qué te pasó? Te imagino, vino un tremendo, ¿quién es el culpable? La que soy feo, decir que, se supo esto, no sé, la que se volcaste, la que se volcó, 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 la sentita, no, un empate, los tres minutos, jugaba preparada, que era ni para la fuerza, ya que partea, no, el todo bien, ni viene la viaja, chica, la madre, pero, José Manicandro, sí, estaba preparada en la semana, pero, la conclusión no era la mejor, contra Rafaela, claro, también tenía problemas, ahora la de recar, usaba la mitad de la cancha, pero el último estaba, suelísimo, contra, tres hombres de boca, y no lo grababan, ni siquiera ganar un correo, sin embargo, en los nueve minutos, Rafaela, Reyes Pérez, en el vértice de su área, mal pase de Bravo, sale, una copa a Tía, que levanta la cabeza, toca por delante, y cada día sale, a apurar a uno de los delanteros, y Rafaela, para allá, al otro, todos a la mitad de la cancha, pero, Geragla quedó, quince metros detrás, habilitando absolutamente a todo el mundo, dos contra uno, pase al medio, Federico González, anterior, Marquez 2 a 0, son lindas, a mi verdad, la 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 verdad, situación soñada, para el delantero, luego, una pésima rotación defensiva de Boca, Geragla quedó, solo y habilitando absolutamente a todo el mundo, contra dos, sobre Rafaela, Federico González, lo tuvo más que definir, miren, había indignado, con, como había quedado su equipo, defendiendo en ataque, no puede ser, decía el Virrey, descolacionado, iba a buscar, dos relevos, vos, y vos, sí, sí, llamaba, Luciano Acosta, tres Chávez, el expande, aunque, sería enoferísimo con, había sido la jugada del segundo gol, bien, hablando como Castro, había uno acá, dentro de 20 metros, allá de la arte, así no se puede, así decir, el técnico de Boca, que estaba muy buscando, el cuatro con todo el hombre, era bajado, en el momento, Boca, movente, y Archie sacaba de la cancha, de la geniote, y para el ingreso de Chávez, salía, fue salida, para que, quizá, la Luciana Acosta, no eran bajos jugadores, la cápsula de Boca, ganaron por el cantabal, la barra oraba, pero, no encontraba, de ser el resto de la gente, que no quería que ese fuera el mensaje, que bajaba de las tribunas, aliento, que la formularon cuenta, para que un poco a la 12, para el equipo de Bianchi, y un poco al de cuento, a los 14, corre de la izquierda, rebote dentro del área, el queda castellano, empatea, con de dar rebote, y a Caleri, golpea el área chica, y el arquero Rafael, termina quedándose con la pelota, no se intentaba cantar, conocidos jugadores, jugadores, pero, de otro lado, subía el dale boca, dale boca, que no tapaba, y este quería que el mensaje, que bajara a la cancha, fuese de aliento, para el equipo de Bianchi, o casi ni idea, pero, mucho esfuerzo, y lo ponga en el descuento, Chávez, venía dentro del área, pero, el remate del exomago, que se iba desviado, grabó, un amante en cabeza, para tapar el centro, entrega el confunto, el chile dice, para dentro de la cancha, pero, no le salían las cosas, en ataque, Caleri, luego de la pánica, una costa definida, pero, el remate del exomago, se iba por solo el travesar, y otra vez, Juan Lorao intentaba, cantar, por discriminaciones, para los jugadores, pero, era recibida, con Silviros, parte, el resto de los hinchas, chileices, que, permanecido en las tribunas, no propicio para Boca, en el campo, 27, con la de izquierda, centro, Chávez intenta cabecear, pero, tirando la para atrás, rechazo a Rafael, y sale una contra, tremenda, otra vez, son dos contra uno, y otra vez, el uno en grana, Juan Fernández, por derecha, llega Manuano, contra León, define, Zara, termina rechazando, luego, el rebote en el arquero, pero, si no lo pasa, quien se queda con el rebote, y asiste a Guillermo, por Fernández, porque, perdí en esa boca, y pide por favor, un nuevo marcado, 3 a 0, que no lo pasa, el vuelo a morar, si, 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 para Boca, me había, un poco muerto, me hago de cruz, es distinto, si, totalmente, situación rara, marcar, el marcar, el club, que me ha dado todo, es complicado, todo, le pasaba la boca, tercero, Rafael, arrancó, con un cabezazo, de un hombre, lleno, y se adentro, de la chica rival, pues, contra el letal, que terminaba, tanto que definía el partido, aunque, para los jugadores, faena todo el día, que da una, termina, dentro del campo, 25-35, 22 minutos, 21, no, tampoco, 22, te pasa a imaginar, hace el 1 de los 3, después 35, se vengan a cancha abajo, bueno, no, la verdad que, mira, 10 minutos, no pasaba más, me pasó, me pasó de estar afuera, y, también, teníamos la tele ahí, al lado, mirar acá, cada rato, tiempo, y no pasaba más, es verdad, me sufrimos tanto, adentro, para la gacha, no le solía una boca, empezó a la, la gran, a quien, empezaba la pelota, y se caía, gola contra el riso, acto partido para, y la de la chileiza, y empezaban las recriminaciones, para, dirigentes, parte de la gente, de la plantilla, y en la popular, queremos dirigentes, un buenísimo mensaje, contra, comisión directiva, vencida por la diaria, del gerismo, uno de los pocos, que se salvó, la reprobación de la gente, fue, salió, hasta el final, porque no le salió, literalmente, ni uno en la tarde, cada remate, encontraba, siempre bien parado, a Conde, fue uno de los puntares, para que, Rafaela, ganara el primer triunfo, de su historia, el Nabo Morena, ganara esta cancha, la mejor cancha, del fútbol argentino, creo que, ganara acá, y 3 a 0 encima, no sea siempre, Atlético, es la primera vez que ganara acá, lo hace 3 a 0, con toda la autoridad, todo unito, para la crema, pero casi, no se cumple para su técnica, si con yo, hemos hablado, pues, me parece, mi debut, acá ganamos, que salga, un buen problema, para ganar el Nabo Morena, y no pueden hacer, un problema que el rival, en el playa, que no es fácil, la línea Rafaela, de la decisión de Boca, aplausos, con los hinchas, para el equipo, que sufrió un buenísimo golpe, como local, 3 a 0, ante Atlético de Rafaela, y por hoy, aquí se despidió, con algunos aplausos, pero, muchísimas dudas. Les pido disculpas, a la gente de Boca, nosotros somos conscientes, de la derrota, la gente de Boca, no se merece, este momento, pero puede, estar confiado, en que nosotros, estamos trabajando, para que no sean tan, responsables, soy yo, no responsables, soy yo, que soy yo, que hago una formación, del equipo, que debe, en sentido táctico, en ese sentido, que es el tranquilo, lo que estaban hablando, de que, cuando se ganaba, era el primer responsable, a la que se pierde, yo soy el primer responsable. ¿Qué se basa, para poder revertirlo? Yo, puedo revertirlo, en el partido, yo estoy muy bien, en el sentido, de que soy un profesional, y que voy a seguir trabajando, y me basa, en que confío, a la que se prende, yo creo, que con esa respuesta, ya es suficiente.